No te voy a molestar Ni un minuto pasaré sin rechizar Si tú eres culpable y amas Si no sois tuto quizás Si no sois tuto quizás Si no es culpable Si no es culpable Las que me quedas de costum Me sabrosarán Te batido en mi carcador Mi duda suena Mi temo a foca Me brindaré a por vosotros Te doy en el amor, y por aquí te entiendes más Para poderle llenar, que sigas ante mi monedas Y ahora, así de mi sangre cadena Las que no me las levanto Esa noche harás, aquí con mi cargador Y todas las malas, tú estás desarmada Y por el retrovisor, aquí con mi cargador Que no se muestra, que poco a poco No puedo dejar de mirar, que salgo con mucha gente Sacas para provocar, el bolso de monstruo Y otra, las que me tiraste los dos No puedo dejar de mirar, que salgo con mi cargador Y todas las malas, tú estás desarmada Por el retrovisor, aquí con mi cargador La noche hará, la noche hará Y otra, las que me tiraste los dos Y otra, las que me tiraste los datos ¡Gracias!